Este video fue enviado al medio. Quien lo captó denuncia que el bus de la cooperativa Girón estuvo a punto de causar un accidente a las 7 horas 45 del jueves pasado en el sector de Mazda o entrada a San José de Zapata. El denunciante pide prudencia a los conductores y respetar las señales de tránsito. Recuerda que es peligroso y no permitido rebasar en curva. La cabeza de un can quedó atrapada dentro de una cantarilla de leche este sábado en el sector de Tegapuz, informó el primer jefe de los bomberos de Girón, Cristian Reyes, quienes fueron llamados para el rescate, lo cual les tomó varios minutos a los socorristas puesto que el animal estaba asustado y había que realizar cortes en la lata de acero inoxidable, la cual es dura. Y, sobre todo, había que trabajar con mucho cuidado para no lastimar a la mascota. Lo positivo es que luego de esfuerzo se pudo rescatarlo con éxito y sin provocar daños físicos. Lo malo es que va a seguir con hambre porque se nota que es un perro sin hogar en la zona. La noche de este sábado 3 de abril en el sector de Lentac se produjo un accidente de tránsito. Los bomberos fueron alertados por el EQ911 y se dijo que existían heridos y atrapados por lo que se despachó una ambulancia y un vehículo de rescate con cinco bomberos. Pero al llegar, los heridos, según las versiones de la gente que se concentró en el sitio, abandonaron los vehículos. Las personas en el lugar procedieron a dar la vuelta al carro que estaba volcado. Los socorristas aseguraron la escena y retornaron a la base, dejando al cargo del personal de la CTE. ¿Quién hace control de las personas con enfermedad de alcoholismo en Girón? Esta foto envía a la propietaria de un local comercial y dice que esta escena se repite con frecuencia y no hay cómo trabajar con normalidad. Pide a las autoridades tomar cartas en el asunto y a los entes de control cumplir con su trabajo.